Ella ya no le atrapa a ningún hombre Ahora lo ve a cupido y se esconde Porque ella amó, confió y le entregó todo completo ¿Qué onda la banda? Manda a la gente Y ella le creyó De una historia de amor pasó una peli de terror Ella amó, confió y le entregó todo completo su corazón Le sobré en su mar y le dolió Entonces ella dice que ahora no cree en el amor Ya no se piensa dar horas a ver Todo bien ¿Qué andan haciendo? Un saludito para Anto Maxi dice hola, saludos de Neuquén Un abrazo compa Un saludito para Ezequiel Hola Uri Yo ando Ando terminando Primero Ando medio resfriado Como que me estoy enfermando Pero no Me estoy curando Ayer estaba peor Y ando armando mi nuevo disco Ya escucharon la última canción que sacamos junto con Dialan Los que no la escucharon tienen que ir a buscar al canal de Dialan Dialan el Master ¿A quién quiero mentirle? Tremendo tema La puta, la puta bomba Así que si no la vieron Vayan al canal de Dialan Búsquenla Y escúchenla que Que es tremendo Tremendo videoclip Hola Flor Un saludito para Eze Un abrazo compa Un saludo para Alexander Dice saludos Para Nicaragua Hasta ayer Conocido como Como Nicaragua Digamos Cuando voy a José C. Paz Voy Creo que voy en septiembre Yo ahora la escucho Saludito para Brisa Para Daniel Bosco De Santa Fe Compa Un abrazo grande Un saludo para Araceli También Estamos escuchando Una canción nueva De mi disco Un abrazo para Lautaro Compa Le mando un abrazo grande ¿Qué onda? Dice Mateo La mejor Mejor compa La mejor voz Gaby dice Saludo desde Paraguay Que lejos Belén dice Saludo desde Chile No era so grande Gracias a toda la gente Que apoya De verdad Increíble Que de tan lejos Apoya en lo que hago Me pone muy contento Me odia No es así Me odia soy el artista Que más lejos Le decía Le decía Pregunta Y a Tandil A Tandil No sé Cuando le decía Pero acá en Mar de Plata Estoy en agosto Así que Venite que queda cerquita De Mar de Plata Un saludo para Facu Mi nuevo disco Sale a fin de septiembre Calculo más o menos A fin de septiembre Nada Son 10 canciones Que todavía no salió Ninguna Ninguna canción Del disco Digamos Todo lo que sacé Hasta ahora No pertenece A mi disco nuevo Al final Auténtico Se va a llamar el disco Y salen A fin de septiembre Así que Suscríbanse a mi canal De YouTube Matías Andrés Oficial O que no estén suscrito Y sigan esta página Que Lo voy a empezar A interactuar más En esta página Hola Mili Hola Nair Me duele la garganta Cuando en corriente La verdad no sé cuándo Pero Seguramente que este año Flor Si Dios quiere María Valentina Andrés pregunta ¿Vendrás a España? Te quiero Ojalá María Algún día Algún día pueda ir En la oscuridad Y ser tu compañía En la soledad Pero no imaginé Que había Ya te digo El que día Que amabas de verdad Y vete con él Vete con él Vete con él Vete ver Que no te importa Vas a querer Volverme a ver Vete con él Vete con él Vete con él Vete con él Ya no estaré Dame solo este mes de duelo Te juro que el mes que viene Te olvido Un saludo Un saludo para la gente de Paraná Para la gente de Tandil Un saludo para Sofi No, no me gusta No, no me gusta No, no te guardo rencor No, no te guardo rencor Al contrario Te agradezco Que esto me enseñó A no dejarme llevar Por la primera impresión Este está más cheto Ya no a todo por alguien Que no da nada por vos Y vete con él Vete con él No sé qué mierda toqué Un saludo para Para Daniela de Lanús ¿Cómo anda, compa? Bien ¿Vos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Voy a poner esta canción porque Para mí En la cara que tenemos que disfrutar Puede ser muy simple Que lavar el auto Puede ser lo más Terrible Terrible canción Terrible video Para los que no lo vieron Escucho de mí Que no te amo más Que ya te superé Que nunca pienso y que Tu nombre lo borré Y eso no es verdad No, oye Ahí También llega a desmentir Que moría por vos Que yo nunca te amé Que jamás sentí amor Que contigo jugué Tampoco es verdad A quien quiero mentirle A quien quiero engañar Si mi vida está arruinada Desde que vos no estás Si no encuentro la manera De poderme despejar Todo el tiempo cajeteo ¿Quién te acompañará? Trato de hacerme fuerte Bueno, para los que no lo vieron Pero adentro mío se muy vi Tienen que ir al canal de Alan De Alan y buscarlo Y... Para que estaba buscando Justo la fecha de Martel Plata No la encuentro No encuentro la fecha de Martel Plata Sé que es en agosto Gracias, Tati Bien ahí que le haya gustado Sí, fue tremendo el video Que hicimos con Alan La verdad que... Nos pusimos re contentos Cuando vimos que le gustó a la gente Ya tiene Unas par de miles de reproducciones Y recién va dos días En YouTube Así que... Nada Va a tener muchísimas más Sí, ahí está Ahí me están confirmando Están buscando en el... En el Facebook de Alan La fecha Pero no la encontré Pero ahí me están diciendo Que es el 12 en Martel Plata Así que el 12 de agosto Todo el mundo en Martel Plata Haciendo el aguante Como siempre que explota Casa Rock Ahí Sí Sí, en Casa Rock Bien que no es así Para verte con otro Sé bien que no estoy preparado Las noches no las duermo Las uso pa' pensar en ti Ojalá que el destino Me dé otra oportunidad De cruzarte en mi vida Aunque sea una vez más Yo te quiero Y no puedo vivir en paz Porque del amor Que te merecís No te digo la mitad Quiero mentirle Sin un par de un grado Por verte en los recuerdos De cara a cara Lo que voy a pasar Te espero el 12 No te quiero mentirle Aquí estoy nunca Porque si no me hay que dar Voy a dar nada Porque te amo Si te pienso en la noche También te pienso en el día Si a que lo niego Sigues dentro de mi alma metida No puedo superarte Tú eres parte de mi historia No dejo de pensarte Tu motor de mi memoria Las noches te desvelo Porque anhelo tu veneno Las preguntas Que quieras No pueden ser No pasa nada De tus besos Que vuelvas en invierno Para darme tu calor Me miento cuando digo Que a tu nombre Me olvidé Y me preguntan por vos Y de nuevo vuelvo a caer ¿Quién será Que te ves el dueño De todas tus partes? Que se tocan las noches ¿Quién es tu marido amante? A que quiero mentirle A que quiero convencer Si el tiempo pasa y sigue aquí Muy dentro A que quiero mentirle Si nunca he logrado Si nunca he intentado Dejar atrás Yo también Te quiero deprimar La rompió el vago con la guitarra Gabriela me pregunta ¿Cuándo voy a Cañuela? No sé dónde queda Cañuela Gabriela No sé ¿Por dónde queda? Hola Guada Milton pregunta ¿Cuándo voy a Porteña? ¿Dónde queda Porteña, Víctor? Milton, digo Milton, Milton De la compa Sé que se escuchó de mí Bueno Y esta canción Es el adelanto De lo que va a ser El disco de Alan Blanco y Negro Que sale Sale el primero de agosto Por su canal Y para mi disco Que sale en septiembre A fines de septiembre Más o menos Auténtico Sale otra canción Que la terminamos justo hoy Con Alan Hoy Vino acá Vino Y la terminamos Y la terminamos en un ratito Y nada Y esa canción Se va a llamar Volvamos Se va a llamar Volvamos Y va a salir en En mi nuevo disco De septiembre Así que Es otra bomba Terrible Terrible La verdad que Nos re gustó Y nada También la vamos La vamos a hacer videoclip Así que Espérenla En septiembre En mi nuevo disco Esa canción En colaboración con Alan De Mar del De Mar del A ver que si Cuando venga José sepa Quepla Son terribles Gracias compa Gracias Sale en septiembre Igual antes del disco Voy a alargar un Una canción Seguramente Que no tiene nada Que ver con el disco Tampoco Pero es una canción Que tengo guardada Y que me gusta Me gusta una banda Y nada Y se las quiero regalar A ustedes Así que seguramente La saqué antes del disco Así que estén atentos A mis redes sociales A mi Instagram Los que no me siguen Los que me siguen En Instagram Estén atentos Ahí que Que voy a estar subiendo Todo lo que Lo que se viene Mi Instagram es Matías Andrés Ok Es en mi Instagram Y mi Twitter también Matías Andrés Ok Y esta página Sigan esta página Full porque Acá voy a subir todo Un saludo para Javier Para Cami Para Macarena Para Belu Ulises Roja Y se responde Mati No lo leí compad ¿Qué? Decime 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 Mi Instagram Es Matías Andrés Ok Este es mi Instagram Debo mostrar Para que sepan Porque hay un par De Instagram Pero no son Los míos Este es el único Que tengo Este es el único Que tengo Ahí estoy yo Haciéndome el lindo Y nada Este Así que Sigan a este Instagram Sigan a ese Instagram ¿Por qué soy malo? ¿Por qué? Sé que se escuchó De mí Vamos a escuchar La vuelta Porque me gusta Sé que se escuchó De mí Que no te amo Más Que ya te superé Que no te pienso Y que no te pienso Un abrazo para Dylan De Villega No, Dylan Villega Un abrazo amigo También llega A desmentir Que moría Por vos Que yo nunca te amé Que jamás sentí amor Que contigo jugué Tampoco es verdad Un saludo Para la car Santi Quiero mentirle A quien quiero engañar Para la china M.A.B Para Amor y Silva La jazmín Todo el tiempo Cajeteo ¿Quién te acompañará? Trato de hacerme fuerte Fingir que te he olvidado Pero adentro mío Sé muy bien Que no es así Para verte con otros Sé bien Que no estoy preparado Las noches No las duermo Las uso Pa' pensar en ti Ojalá que destino Me dé Otra oportunidad De cruzarte en mi vida Aunque sea una vez más Yo te quiero Y no puedo vivir en paz Porque del amor Que te merecías No te digo la mitad Un saludo para Belu Un saludo para Belu Un saludo para Belu De mi alma metida No puedo superarte Tú eres parte de mi historia ¿A dónde, Yara? No te dejaste pensar De tu motor De mi memoria Las noches Te desvelo Porque anhelo Tu veneno Y aunque sé que me mata Me gustaba su sabor Quisiera que mi gente Es una noche Es una noche de tus besos Que vuelva a ser mi invierno Para darme tu calor Me miento cuando digo que a tu nombre lo olvidé Y me preguntan por vos Y de nuevo vuelvo a caer ¿Quién será el que te ves el dueño De todas tus partes? ¿Quién es tu marido amante? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero convencer? Si el tiempo pasa y sigue aquí Muy despues No le quiero mentirle Si nunca he logrado No recumbres cuentos Dejar atrás Lo que hemos pasado Quiero mentirle Aquí estoy jugar Si no voy a intentar Olvidar nada Porque te amo Todos los osos Y todas las cosas que tengo acá Son las cosas que me regalan En los shows Ustedes Vean Los carteles Ahí, allá Lo gozo eso Y acá Esa mantera Terrible Y un montón de cosas más Tengo guardadas en el placar Como que el agua se enfrió La car La car Sandy acaba de compartir tu video Escríbele para agradecérselo Gracias la car Bueno, me voy a seguir armando el disco Les voy a decir los títulos Y les voy a explicar De qué se tratan las canciones Dice Oh, esta canción Esta canción La primera canción Del disco De mi disco Se va a llamar A mí no me joden Y son esas canciones Que me gustan hacer a mí Por qué Barbie Un salito para Barbie Esa canción que me gustan hacer a mí Mirá Yo te voy a cantar un pedacito Ah, no tengo la pista No, la tengo en la otra compo La pista no Pero nada Son esas canciones Para Para los que nos tiran Digamos, Dios Vieron, Dios Que hay muchas personas así Y nada Fue más que nada un desahogo De lo que me gusta hacer a mí Ella amó Se llama la segunda canción Se trata De una chica Que Un salito para Lautaro ahí Se trata de una chica Que entregó su corazón Digamos, que se enamoró Se enamoró de posta De piola Se enamoró Pero nada La usaron Y entonces Después de eso No volvió a ser la misma Y no cree en el amor Y ahora vive Vive vacilando Con sus amigas De eso se trata La segunda canción Ella amó Vete con él Es la continuación De Desapareciste Si ustedes se fijan En el videoclip Desapareciste El último dice Continuará Bueno Sale en mi disco Auténtico Sale la segunda parte Bajó un ratito Una de las canciones Que más me gusta La hice Especialmente Para las personas Que yo tengo En el cielo Digamos Y nada Es también un desahogo Y terrible canción Me gusta una banda Esa va a salir Con videoclip Vengo de abajo Creo que se las mostré Ya de que Como sanaba La de recién Es un trap Terrible Vengo de abajo Es la quinta canción Del disco La sexta Se llama Volvamos Que es con Junta de Alan Es la canción De la que le estaba hablando Que terminamos hoy Y nada Es una re bomba Esa es la sexta Canción del disco La siete Se llama No corte tu brazo Que si recuerdan Yo había hecho un video Hace tiempo ya Estoy haciendo un directo En Facebook Me la re cagaron Nada La séptima Se llama No corte tu brazo Que es la canción Que yo había hecho En Face En rapeo a cámara Digamos Que la he hecho Hace un tiempo ya Bueno Decidí Hacerle un coro Y Le quiero hacer videoclip Si Dios quiere Para el disco Así que nada Espérenla Porque Es una de mis canciones Favoritas también Mi niña bonita Mi niña bonita Es una canción romántica De amor Es muy distinta Las canciones Que suelen escucharse Digamos De amor Ya van a saber Por qué Porque No se lo voy a decir Me espero en el disco Esa mi niña bonita La ocho La nueve Si tienes gana Es un tema Meio cachondo Se dice Es un Tema Un trap Es nada Es alto trap Si tienes gana Y solo Es el nueve Si tienes gana Y el diez Se llama solo Ese Es un tema Es corte de rap Con reggae Y nada Es alto tema También Es una onda Corte Viste Cuando Cuando vienen A querer Estar de nuevo Con vos Después de que La recagaron Bueno Algo así Ahora quiero estar solo No es alto tema Así que nada Esperen el disco A fin de septiembre Un salito para Brenda Para Cami Para Orisa Para More Silva Para toda la gente Que me hace el aguante De corazón Gracias por todo el aguante Nada Sigan esta página A full Que voy a tratar De interactuar más En esta página Que en cualquier otra red Y nada Y recuerden Seguidme en Instagram Y en Twitter Como Matías Andrés Ok Me mando un beso grande Esperen el disco A fin de septiembre Vayan a buscar A quien quiero mentirle Al canal de Alan Los que no lo vieron Y nada Gente Los amo Me mando un beso grande Matías Andrés Ok How tal music Compa Como que no No lo finalice Sine Vídeo A A A A A A A A